¿Cómo andás, Turbo? ¿Ya te vas? Si te cuento a dónde voy, no lo vas a poder creer. La psiquiatría moderna tiende cada vez más a la externación. Ni dos horas me la llevo a vivir a mi casa, mucho menos un mes. Que se venga a vivir conmigo, que soy su ex marido. Son 30 días. ¿Puntúa? ¿Cómo? Sí, cuando habla. ¿Puntúa? ¿Te molesta mucho si te pido que me des un abrazo? No es por ser intensa, pero hace tres o cuatro años que no te veo. A propósito, ¿cómo envejeciste? Vos me dijiste que aunque estén separados, seguimos siendo una familia. Y quiero agradecer a ustedes por todo el esfuerzo que van a hacer estos 40 días. 30 días. ¿Yo qué dije? 40. Tengo un problema mental, las iguales que me quieren. ¡No, no va! Estoy ensayando con mi banda, vení. ¿Vos sabés qué hora es? Mira, te los quiero presentar. No, yo no quiero conocer a nadie. Soy trabajadora sexual. ¿Perdón? No, 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 no hagas eso. ¿Qué pasó? Una desinteligencia. ¿Querés que te diga cómo se terminan con la loba? Qué linda pareja hacen. Lo bien que debe engarchar. La cuenta, por favor. ¿Pero qué te pasó a vos? ¿Perdiste la memoria? ¿Quién perdió la memoria? ¿Quién perdió la memoria? A mí esto así me da miedo. ¡Machilluta de lojete! ¿Vos habías enganchado con la loba? Toda la vida vos y yo tuvimos mucha piel. ¿Mamá? ¿Papá? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué vermelza! Un provecho. Estas son las situaciones que a mí me desbordan un poco. ¡Hay un cogedor en la sala! ¡Es muy difícil acompañar a alguien como vos! ¡Mucho más difícil es ser yo! ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué necesitas? ¿Me podés decir tres chanchadas?